Ok, mi pana, ¿a quién te va a acoger? Bueno, yo me fui con Lynn esta vez. ¿Tú eres René, el de la guira de nuevo? Sí, el de la guira. Está bien, yo soy papá, yo me voy a ir con Carter. Vamos a meter mano. Vamos a enseñarle otro poquito. Vamos a enseñarle otro poquito. Súbelo, súbelo para ver el volumen de la televisión. ¡Fuera, Tamanín! Aquí va. Bueno, vete. Está bien, está bien, está bien. No hay problema, no hay problema. Se va, paró. Está bien, está bien. No, paré, no, paré. No hay problema, no hay problema. Ahora, paré, loco. Está bien, está bien, está bien. No hay problema, dale pues ya. Ahora, ¿qué falta? ¡Fuera, Tamanín! ¡Fuera, Tamanín! ¡Fuera! ¡Fuera! No hay problema, no hay problema, esto es lo de menos. Está bien, está bien, está bien. ¡Qué coño! ¡Mierda, me fui! 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 ¡Diablo! ¡Mierda, me fui! ¡Mierda, me fui!